El presidente García ha señalado que la economía peligra, teniendo en cuenta una indemnización que el Poder Judicial le va a ofrecer al Banco Nuevo Mundo, teniendo en cuenta la demanda que estos han planteado. Mire, aquí hay algo que es muy importante y que creo que nosotros todos debemos observar con cuidado. Si nuestro sistema judicial o si nuestro sistema de Estado depende de decisiones judiciales y nosotros las respetamos, entonces vamos a fortalecer el Estado. Claro, podemos tener problemas en términos de las percepciones respecto del pago o no, pero alguien, alguien en este país tiene que tomar las decisiones cuando hay un diferendo entre el Estado y una empresa. Esto no quiere decir que yo esté en favor de la empresa ni en contra del Estado. Yo en lo que estoy en favor es en favor del sistema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema. Ver si esto es... puede ser injusto y de la perspectiva de alguien podría decir, bueno, esto es injusto que se tenga que pagar. Puede serlo, pero si es una decisión de un juez, hoy día lo que cuestiona este juez mañana puede cuestionar cualquier cosa. Entonces, ahí está el tema para mí de fondo, ¿no? Con la ley del empleo, ¿están trabajando en el acompañamiento del programa Agua para Todos y cuáles son los primeros resultados de su labor? Eso ahí estamos en este momento en el proceso de planeamiento. Tenemos cinco personas que están desarrollando todo el proceso de planeamiento porque Agua para Todos está dentro del contexto del shock de inversiones. Entonces, en este momento estamos ahí. Parte de lo que se va a ver es cuándo ya han comenzado algunas de las acciones y ya estamos comenzando a planificar para que salga gente a que actúe ahí como veedores. Pero todavía es bastante prematuro. Yo le digo que el shock de inversiones tiene que pasar un tiempo antes de que se consolide. Sobre la ley del empleo, Contralor, ¿pediría como eso que una vez ponga debate este tema? Sí. Casualmente parte de nuestra preocupación dentro de Contraloría es que nosotros... ...digo, mayo, junio son los meses difíciles. Pero julio, agosto, septiembre son los meses en que se estabiliza la situación. Eso no lo dudo. No lo estaría diciendo porque estoy apostando contra mí mismo. Y estoy convencido y convenzo a... Creo poder convencer a la mayoría de los peruanos de que tienen que esperar pacientemente y dejar pasar la ola. Que va a ser pasajera. Vamos. Bueno, yo estoy seguro que ustedes tienen elementos mucho más finos y analíticos para entender la actual situación. Y confío que nuestra banca latinoamericana verá pasar esta situación sin mayor daño grave como ha ocurrido en otros países. Entonces, naturalmente la ocasión es perfecta para pedirles a todos que instalen sus bancos en el Perú. El Perú es una economía abierta. El Perú es una economía competitiva. El Perú es una economía que necesita recursos y que tiene oportunidades inmensas si tiene recursos. Y nos interesa contar con más instrumentos financieros e instituciones financieras dentro del Perú. Este es mi invitación con todas las garantías de estabilidad económica, de reglas de juego, de mercado. Y además, y lo apuesto aquí, mi garantía de estabilidad política por los próximos 10 años en el Perú. Aquí no va a pasar nada, no se va a mover nada. El Perú sabe superar estas crisis, que son crisis, que hacen temblar a Wall Street. El Perú va a superar pues con mucha mayor facilidad cualquier crisis de agitación interna, de exageraciones políticas. Lo que hemos caminado, eso ya no se retrocede. Y aquí venimos caminando hace más de 10 años en una dirección. Y eso de ninguna manera va a retroceder. Eso puedo garantizárselo porque ese es mi métier, ese es mi oficio. Siempre le he explicado a algunos amigos míos que el presidente tiene un poder. En México el presidente tenía el poder de destapar al próximo presidente. Se llama poder imperial. No aspiramos a eso. Porque no hay que destapar a nadie sino a uno mismo. Pero en el Perú el presidente tiene un poder. No puede hacer presidente al que él quisiera. Pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiera. Y yo lo he demostrado. De manera que puedo garantizarles a todos los que quieran traer un centavo a este país. Que ese centavo está garantizado por la estabilidad política que va a tener el Perú en los próximos 10 años. Esta es mi contribución al largo plazo de la post-crisis que va a venir. Los felicito y les agradezco por reunirse para conversar en todos estos temas. Muchas gracias. Gracias. Bien, ha sido el expulso entonces del presidente de la República, Alan García. En esta reunión anual de jefes ejecutivos de América Latina que organiza el Instituto Internacional de Finanzas aquí en Hotel Marriott. Volvemos a estudios centrales. Bien, gracias Ricardo por tu reporte. Donde el presidente Alan García asistió pues a... Va a asistir a las 7 de la noche a la transferencia de cargos al nuevo Consejo Directivo de Confier. En estos momentos él dio las palabras en la presentación de los empresarios en el Hotel Marriott. Pero vamos a otras noticias. Gracias. 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 Gracias.